Música Bueno, el grupo político el que está cerca del Partido Comunista de Venezuela hoy en primer lugar quiere expresar su consideración positiva a la realización en Venezuela de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamérica y del Caribe, de la CELAP el 2 y 3 de diciembre consideramos un hecho altamente positivo que se inscribe dentro del proceso de búsqueda de la integración de los países de América Latina y del Caribe esfuerzos que se van a adelantar de diversas visiones y de diversas acciones y en ese sentido la cumbre constitutiva de la CELAP es por sí un hecho importante el hecho de que se reúnan los 33 países para darle vida a esta instancia ahora nosotros evaluando analizando el hecho positivo de que no forman parte positivo para la intención el objetivo de la integración de América Latina y del Caribe con soberanía fortaleciendo la soberanía de nuestros países que es un hecho positivo la no participación de las potencias norteamericanas fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica en esta instancia realmente es una instancia de naciones de América Latina y del Caribe sin embargo nosotros estamos al tanto observamos tomamos en consideración el hecho de que aunque no estamos en esta potencia que no está presente el imperialismo norteamericano sabemos que hay gobiernos que responden a los intereses de dominación en el continente del imperialismo norteamericano la estrategia de dominación de hegemonía que permanentemente intenta imponer el imperialismo yanqui en el continente y en todo el planeta por ejemplo allí está participando en la CELAP que es un hecho positivo que esté pero hay que tomar en cuenta el hecho de que gobiernos como el de Colombia aunque estén allí están respondiendo a los intereses del gobierno del presidente Sánchez ahora respondiendo a los intereses y la visión de dominación imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica y así mismo algunos otros gobiernos entonces hay que tomar en cuenta este hecho por eso nosotros siempre insistimos en la necesidad de avanzar que es la unidad y la integración de los pueblos de los movimientos populares de los trabajadores y trabajadoras del continente y del mundo en función de construir una nueva realidad que asegure el avance hacia la liberación nacional y social de los pueblos de nuestro continente y de los pueblos del mundo además de Colombia ¿qué otros países considera el Partido Comunista que también pierde intereses de Estados Unidos? si no son los países ni los pueblos son gobiernos ¿cuál gobierno? por ejemplo el de Chile el gobierno de Chile es un gobierno reaccionario a servicio de los intereses de capital en contra de los intereses del pueblo chileno y por supuesto responde más a la lógica de la dominación del gran capital monopolista imperialista Costa Rica Panamá Honduras Chile Colombia Guatemala ¿en todo caso ustedes tienen un nuevo gobierno que se acaba de 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 ¿en todo caso ustedes tienen expectativas positivas ante la iniciativa que se desarrolla con parte de la unión si los Estados Unidos tienen ciertas reservas ¿todas las posiciones que tienen todos? no, creemos como dijimos creemos que es un hecho positivo que se que nazca la selada pero por supuesto en su seno habrá contradicciones porque están en juego diversas concepciones ¿no? diversas políticas diversas estrategias ¿ok? y eso es normal porque existan esas contradicciones lo que no tenemos que ilusionar y creer que el nacimiento de la selada ya resolvió todos los problemas y que ahora es la plena unidad y ya la soberanía está garantizada ¿no? porque ahí hay expresiones ¿ve? de la estrategia que intenta impedir que los pueblos se liberen intenta impedir que haya naciones realmente soberanas ¿no? entonces esas contradicciones se han dado que manifestar y es hasta saludable que se manifiesten esas contradicciones ¿no? necesarias pero nosotros si creemos que a la par hay que avanzar en el fortalecimiento de los instrumentos y escenarios de integración de los países que están avanzando en su liberación nacional que están luchando y trabajando por eso ¿no? como el ALBA por ejemplo ¿no? y una serie de instrumentos que tienen que ver con esa concepción de integración con soberanía entonces pero en definitiva son los pueblos los que van a definir las cosas las luchas de los pueblos que vayan conquistando ¿no? por gobiernos progresistas y revolucionarios lideradores en distintos países de América Latina la aspiración esta es que esto avance y en todos los países en todos los países lleguen gobiernos producto del avance de las fuerzas progresistas y revolucionarias y en la medida que esto suceda por supuesto estos escenarios de integración tendrán serán más coherentes con el objetivo ¿no? de la integración con la concepción bolivariana ¿no? de plena independencia de la eliminación y avance de servicios sociales de la eliminación de la eliminación